El estadio de Wembley listo para la final de la Liga de Campeones. Londres recibe este sábado al Bayern Múnich y al Borussia Dortmund para una final histórica. Es la primera vez que dos clubes alemanes se disputan el título de campeón. Ambos equipos encantaron a Europa en semifinales al vencer al Barça y al Real Madrid, respectivamente. Para el Bayern es la tercera final del torneo continental que disputa desde 2010. Y es gran favorito. Según un sondeo del Instituto TNS-EMNID, 67% de los entrevistados confían en la victoria del gigante bávaro. Aún así, cerca de medio millón de fanáticos se disputaron las 25.000 entradas destinadas al Borussia Dortmund. Sea cual sea el equipo campeón, en Alemania se respira orgullo. Los clubes de la Bundesliga, favorecida por decisiones deportivas, económicas y organizativas, vuelven a colocar al país en la cima del fútbol mundial.